Voy a escalar los dos cerros de tu pensión Y cuando esté en la cima voy a besar tu boca Tu cabellera acariciarla me provoca Tu mirada me fascina y saciarme con tus besos Cuando me ausento y estoy lejos de tu casa En el pensamiento me entra un desespero Te quiero tanto que no sé lo que me pasa Que sueño contigo y si despierto me desvelo Porque te quiero morenita Por ti daría toda mi vida Yo si te quiero negra linda Porque tu negro no te olvida Yo si te quiero negra linda Porque tu negro no te olvida Porque tu negro no te olvida Ay porque tu negro no te olvida Porque tu negro no te olvida Ay porque tu negro no te olvida Con esos ojos que parecen dos estrellas Que me iluminan el sendero de mi vida No es un espejo pero yo me miro en ella Porque a esa negra la tengo consentida Quiero cortarte y surja en un capullo Para que florece mi primavera de amor Para prenderlo en mi pecho y tenerlo en mi pecho Porque tu negro no te olvida Porque tu negro no te olvida Porque tu negro no te olvida La santiagueña con sus negritos vacilando Así Pequeñita Yo quiero ser de este romance Marco Antonio Y tú que seas la Cleopatra y mis amores Arrodillarme en el estrado de tu trono Y el arco iris ofrendarte los colores Aparte de eso quiero ser el Dios Morfeo Para dormirte entre mis brazos tan dramada Llenar con besos tu mejilla tan rosada Le pido a Dios que se cumplan mis deseos Porque te quiero morenita Porque daría toda mi vida Yo si te quiero negra linda Porque tu negro no te olvida Yo si te quiero negra linda Porque tu negro no te olvida Porque tu negro no te olvida Ay porque tu negro no te olvida Porque tu negro no te olvida Ay porque tu negro no te olvida Para ti me grita Si 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 Gracias por ver el video.